La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció nuevamente sobre el supuesto caso de violación de dos mujeres al interior de una estación en el sur de la ciudad. Según las autoridades, los resultados de medicina legal desmienten la versión de dos mujeres que aseguran haber sido abusadas por un oficial de la policía. La Policía Metropolitana de Bogotá abrió una investigación disciplinaria en contra del uniformado que presuntamente había abusado de dos mujeres en un CAI de la capital. Desde el mismo domingo se aperturó una investigación disciplinaria paralela a la parte penal. En este momento se nos refiere de que ya salieron los dictámenes de medicina legal, están en manos del fiscal de conocimiento y estamos esperando que disciplina pida traslado de este informe para que nuestro comandante de la Bogotá pueda tomar acciones frente a los hechos que pueden estar involucrando al señor capitán de la policía de aquí de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, las dos mujeres que presentaron la denuncia en contra de los uniformados estaban acompañadas de otra mujer. Dos personas, dos mujeres que son conducidas de Centro Mayor a la estación de Antonio Nariño, entre ellas iba otra mujer que la acompañaba, pero ella no ha referido ninguna denuncia ni ninguna situación especial contra la policía ni contra el oficial. La Policía Metropolitana se encuentra a la espera de los resultados que se le practicaron a las mujeres, mientras tanto los uniformados siguen en su lugar de trabajo. En un vistazo al mundo, el último reporte de la UNICEF sobre el conflicto en Yemen revela que por cuenta de los bombardeos en esta nación han sido desplazadas más de 100 mil personas, la mayoría niños y mujeres. Los ataques aéreos a Yemen han generado más de 100 mil desplazados, la mayoría son mujeres y niños, según el último informe de la UNICEF. El organismo humanitario identificó cinco ciudades en las que se están concentrando los desplazados, ya que las personas se acercan a estos lugares para quedarse en las casas de sus familiares. El informe de la UNICEF asegura que 74 niños han muerto y 44 más han quedado gravemente heridos, desde el 26 de marzo, cuando comenzaron los ataques aéreos liderados por Arabia Saudita. Los bombardeos tienen como objetivo desalojar los rebeldes que tienen ocupado a varios sectores estratégicos en Yemen, pero estos ataques han afectado principalmente la población civil.